En qué momento los perdí, lamento No poder ser perfecto, yo los he Lastimado, pero esta no ha sido mi intención No sé nombrar este dolor, realmente no sé quién soy Solo lanza una palabra, directo a mi corazón Ahora me acompaña mi soledad Yo los uní, quizás yo me alejé Soy un idiota, pero no los abandonaré Con ustedes Camino por las calles del silencio Y me pregunto si puedes respirar Veo, veo imágenes pasar a mi alrededor Los recuerdos en mi mente, ahora el odio y el amor Me torturan y no tengo una razón en creer Con credulidad, voz distorsionó Nunca pensé en morir solo Solo lanza una palabra, directo a mi corazón Ahora me acompaña mi soledad Yo los uní, quizás yo me alejé Soy un idiota, pero no los abandonaré Como ustedes Como ustedes Como ustedes Es el orgullo más fuerte que una amistad Trata de darte cuenta que tu conciencia perderás Es el orgullo más fuerte que una amistad Trata de darte cuenta que tu conciencia perderás Ahora me acompaña mi soledad Yo los uní y quizás yo me alejé Soy un idiota pero no los abandonaré Y ahora me acompaña mi soledad Yo los uní y quizás yo me alejé Soy un idiota pero no los abandonaré Como ustedes